Música Muy bien, una vez más, feliz sábado No sé por qué de aquí se ve más llena la iglesia que estar allá de la parte de atrás Pero de aquí se ve más bonita cuando se ve la sonrisa de ustedes Se ven diferentes a como se ven entre semana, no sé por qué No sé por qué, pero se ven diferentes Mi hermano, vamos a tener el privilegio de estudiar la palabra de Dios Lo quiero hacer en la parte de abajo hoy Muy bien, lo voy a invitar de que inclines tu rostro Vamos a orar Señor, una vez más estamos hablando contigo Queremos suplicar tu Espíritu Santo en este momento Que seas tú, Dios, que nos dirijas Que seas tú quien nos prediques Que seas tú, Dios, que cambies nuestras vidas Porque te lo pedimos en Jesús Amén Bien hermano, ustedes escucharon la lectura bíblica La lectura bíblica nos decía de Hechos 6 De Hechos 6 y usted conoce bien la historia de esta lectura bíblica Hermano, cuando se habla de la lectura bíblica Está hablando de hombres, siete hombres que fueron elegidos por Dios Siete hombres que dice la Biblia que entonces los doce convocaron a la multitud El verso 2, los doce discípulos Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo Mi hermano, siete varones llenos del Espíritu Santo Siete varones sabios Siete varones dispuestos a trabajar Estos hombres, siete hombres, se les da el nombre de ¿Me ayuden? De diáconos, mi hermano Si estos siete hombres que llevan el nombre de diáconos Llenos del Espíritu Santo Llenos de sabiduría ¿Usted sabe cuál es el trabajo de los diáconos? ¿Sabe cuál es el trabajo de los diáconos? Vamos a ver, ayúdeme ¿Cuál es el trabajo de los diáconos? ¿Un diáconos que está aquí? ¿Cuál es el trabajo de los diáconos? Vamos a ver ¿Velar por el bienestar de la iglesia? ¿Mantener limpia la iglesia? ¿Alguien más? Los diáconos se les hizo un examen del manual de iglesia ¿El orden sí? ¿Alguien más? ¿Velar por el bienestar de la iglesia? ¿Alguien más? Ser responsable, ser puntual Hermano Visitar a los enfermos Ver quién no vino Ver qué pasó, por qué no vino Todo eso es parte de la responsabilidad de un diácono Y saben, ustedes hubieran pasado el examen Mejor que los diáconos que estuvieron en el examen Entonces, porque saben bien la respuesta Saben bien la responsabilidad de un diácono Y la Biblia dice que eran siete varones Llenos del Espíritu Santo Que sepan bien su responsabilidad Pero conozco una historia Que tristemente Han agarrado la costumbre de la iglesia adventista De que los diáconos tienen que hacer Aquellos hermanos que quieren servir Pero que por X motivo No fueron a la escuela y no pueden leer Esos son nombrados como diácono Y qué triste que sea de esa manera Hermano Yo no sé si usted conoce algunas iglesias Que hacía de esa manera El diácono No puede leer Este buen diácono Este hermano No puede escribir Lo vamos a poner como diácono Porque no puede ser secretaria de iglesia Lo vamos a poner como diácono Muchas iglesias Cometemos Ese error Yo no quiero decir Mi hermano Que uno que no puede leer No puede hacer diácono No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es Que no pensemos Que solo por simple hecho Que no pueda leer El único privilegio que puede desempeñar Es diácono Eso es lo que yo estoy tratando de aclarar Pero estos hombres eran diáconos No vamos a hablar de los diáconos Su trabajo, su función Mi hermano Solamente hoy quiero hablar de un diácono De un diácono Que él entendía bien su trabajo No como ustedes lo están entendiendo Sino que entendía bien su trabajo De un diácono llamado Felipe Felipe era un diácono Lleno del Espíritu Santo Un diácono que estaba velando Por el bienestar de la iglesia Un diácono que visitaba a los enfermos Un diácono que estaba ayudando a las viudas A los huérfanos A todos estaba viendo este diácono Pero aún de eso No solamente hacía eso Él sabía que el trabajo No solamente quedaba hasta ahí Sino que había algo más Que él tenía que hacer Y dice El verso 5 Agradó la propuesta A toda la multitud Y eligieron a Esteban Varón lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procoro A Nicanor A Timón A Parmenas Y a Nicolás Y a Nicolás Prosélito De Antioquía Verso 6 A los cuales Presentaron ante los apóstoles Quienes oraron Y les impusieron Las manos Fueron ungidos Fueron ordenados Como diáconos Por medio de los apóstoles Hermano ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Cuál fue el trabajo? Más lo vamos a enfocar De como yo dije De Felipe El capítulo 8 Perdón El versos 5 Vamos a leer el 4 5 6 Y 7 Dice Pero los que fueron esparcidos Iban a todas partes Anunciando el Evangelio Mi hermano Esto cuando fueron esparcidos Fue Desde la muerte de Esteban El primer diácono Entonces Todos los discípulos Fueron esparcidos Tanto como los diáconos Fueron esparcidos Y el versos 5 Dice Entonces Felipe Escucha vamos a hablar de Felipe Entonces Felipe Descendiendo a la multitud De Samaria ¿Qué hacía? Hermano ¿Qué dice la Biblia que hacía? Predicaba el Evangelio Predicaba de Cristo Oye Que no era limpiar la banca Al trabajo de los diáconos Que no era la limpieza Que no era velar solamente Por los hermanos Felipe Felipe era un diácono Estaba saliendo De su privilegio Dice que Predicaba La palabra de Cristo En Samaria Hermano Entonces Quiere decir De que el trabajo Del diácono Hermano Y cuando digo del diácono No me estoy refiriendo Solamente a los que son nombrados Por la comisión De nombramiento Diácono somos todos Hermano Entonces que Felipe Predicaba la palabra De Dios En Samaria Anunciando a Cristo Él sabía Que el trabajo Como diácono Como discípulo De Cristo No solamente era Estar abriendo la puerta Decir Bienvenido A la casa de Dios Tome Quizá en este asiento Trate De estar lo mejor Más posible Si usted quiere agua Díganlo Felipe sabía Que no solamente Ese era el trabajo Del diácono Sino que dice Que fueron esparcidos Y llegó a Samaria Y ahí empezó A predicar el evangelio Y que más Hacía Felipe Aún siendo diácono Dice que predicaba El evangelio En el verso 5 Y la gente Dice Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Sigue diciendo Oyendo Y viendo ¿Qué? ¿Qué veía? Oye Y también Felipe Predicaba ¿Y qué más hacía? Hacía señales Entonces ¿Cuáles eran las señales? Sanaba a los paralíticos Sanaba a los enfermos Eso hacía Felipe Hermano Que no era un diácono Felipe Oye Mi pregunta es Eran siete diáconos Eran siete diáconos ¿Quién era el jefe De los diáconos? Muchos creen Que el jefe Es porque Un grado superior Un grado superior Yo me imagino Me imagino No la Biblia No lo describe Me imagino Que posiblemente O yo diría Que el jefe Era Esteban Yo diría Fue uno de los primeros diáconos Que fue nombrado Personalmente diría Que fue Esteban No era Felipe Pero se está destacando De que Felipe No siendo el jefe Tomando como a Esteban De jefe Porque fue el primer Mártir que murió Felipe no siendo el jefe Pero él Predicaba el evangelio Pero él No siendo el jefe También hacía milagros También Anunciando el evangelio Hermano Quiere decir De que Felipe Un hombre Entregado A Dios Un hombre dispuesto A servirle a Dios Un hombre que estaba dispuesto A morir por la causa Mi hermano Fue esparcido Pero aún siendo esparcido Predicó el evangelio Hacía milagros Y no solamente eso No solamente eso hacía Sino que algo más Y vamos a ver los milagros Que hacía Porque de muchos Que tenían espíritus Inmundos Salían estos Salían estos Dando grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados ¿Recuerda usted Que la Biblia menciona Por ahí Que cuando un hombre Pasaba Que solamente con la sombra Se sanaban los enfermos ¿Quién era? Pedro ¿Y Pedro qué era? ¿Discípulo o diácono? Era un discípulo Pero también dice Que aquí Felipe También hacía milagros También hacía caminar A los paralíticos ¿Y él era discípulo O era diácono? Era diácono Imagínese usted Un discípulo Hacía caminar A los paralíticos Un diácono También hace caminar A los paralíticos ¿Esa es obra De quién Mi hermano? Es obra Del Espíritu Santo Porque estos hombres Cuando fueron elegidos Dice que eran llenos ¿De qué? Del Espíritu Santo Hombre de fe Hombre dispuestos A la causa Hombre dispuesto A pelear Por Cristo Jesús Defender A Cristo Jesús Este hombre Felipe Era un diácono Que hacía milagros Y que predicaba La palabra de Dios Quiero invitarles Que vean El verso 26 También El verso 26 Dice Un ángel Del Señor 826 Estamos Un ángel Del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Y ve hacia el sur Porque el camino Que desciende De Jerusalén A Canasa El cual Es desierto Verso 27 Entonces se levantó Y fue Vamos a hablar hasta ahí Entonces Felipe ¿Qué hizo? Se levantó Y fue Mi hermano Hombre que predica Hombre que sana Y aquí me está diciendo Que recibió La orden de Dios Que un ángel Le habló ¿Y qué hizo él? Oye estoy cansado Es que en Samaria Aquí me quieren Es que en Samaria Estos hermanos Son tan bondadosos Es que en Samaria Yo le he predicado El evangelio ¿Cómo que tú Me vas a sacar De Samaria A ir a un lugar Donde es una ciudad Tan bonita Que dice la Biblia? Es desierto Mi hermano Pero Felipe ¿Qué hizo? Obedeció La voz de Dios Mi hermano Qué característica Tan bonita De un siervo De Dios Que a pesar Que predica Planta una iglesia Planta otra iglesia Predica una iglesia Pero siempre Obedece La voz de Dios Una característica De Felipe Mi hermano Que él Siempre obedecía La voz de Dios Oye Que en Samaria Predicó Hacía milagros Que había gente Y le puedo Asegurar Le puedo asegurar De que en Samaria Quería mucho A Felipe Porque la historia Dice que estaba Un hombre Que era mago Y que Tenía engañada Toda la ciudad De Samaria Pero cuando Felipe llegó Este mago Que dijo Cambió Cambió Y cuando llegó Pedro Con otro discípulo El mago dice Impone tus manos Entre mí Para que el espíritu Descienda sobre mí Dime cuánto dinero Quieres Y yo te lo doy Para que yo también Tenga ese poder Que ustedes tienen Ese mago Cambió Ese hombre Cambió De frente Cuando escuchó La palabra De Dios Por medio De Felipe Felipe era querido Por la iglesia De Samaria Por toda esa multitud Lo quería Pero a pesar De eso Mi hermano A pesar De eso El Señor Lo movió De un lugar Donde tenía La comodidad A un lugar Donde es un desierto ¿A cuánto Le iba a ir a predicar En ese desierto? Usted conoce la historia No lo voy a decir No le voy a narrar Más la historia Si se lo voy a narrar Pero no lo voy a invitar Que lo lea ¿A cuánto Iba a ir a predicarle? A una persona Mi hermano ¿Por qué Va a ir al desierto A predicarle A una persona Cuando él podía Haber estado En Samaria Predicándole A una gran multitud Y haciendo Más milagros? Oye Se pregunta usted ¿Cómo que Felipe ¿Cómo que Dios Lo va a sacar De Samaria Hasta el desierto Por una persona Y va a dejar A todos Los de Samaria Oye Sabe que Dios Tiene grandes planes Para nosotros Y el Señor Da todo Por una persona Que quiere que se arrepiente Y que busque Y que busque Al Señor Jesús El Señor Sacó a Felipe De ahí Lo llevó Al lugar Del desierto Donde va Un hombre Manejando Vamos a ponerlo De esa manera Leyendo el libro De Isaías 53 Y no entiende Lo que puede leer Pero ve la necesidad Que quiere entender esto Y dice que Dios le dijo Acércate a él Y predícale a él Se acercó Felipe Y le empezó A predicar Mi hermano Para no cansarle Usted conoce bien la historia En el verso 38 En el verso 38 Dice Cuando le había predicado A este hombre Y mandó a parar el carro Y descendieron Ambos al agua Felipe y el eunuco Y que dice Que le hizo Oye Que no era un diácono Felipe Que no era un diácono Él Como es que ahora De ser diácono Ahora es un pastor Que está bautizando Como es que De ser un diácono Fue y fue un evangelista Predicando la palabra de Dios Y no solamente predicando Sino que después De ser un diácono Fue y empezó A hacer milagros Y no solamente eso Que también se puso A bautizar Hermano Esa es la obra Que el Espíritu Santo Hace en nosotros Cuando nos entregamos A que Dios Nos use Por medio de su Espíritu ¿Sabe? Diáconos Diáconos ¿Están comprendiendo Cuál es el trabajo De un diácono? Es solamente venir Y solamente estar velando Acá por la iglesia Que los hermanos Estén bien sentados Velando que los niños No estén haciendo Tanto ruido Velando que la puerta Se tiene que estar abriendo Y que no esté laqueada ¿Solamente ese es el trabajo De un diácono? No, mi hermano Felipe nos da Un gran ejemplo Y sabe El ejemplo de Felipe No solamente es para el diácono Sino es que para todos nosotros Cada uno de nosotros Agarrar ese ejemplo Lleno del Espíritu Santo Predicando la palabra Haciendo milagros Bautizando Mi hermano Eso es lo que Dios quiere Hacer con nosotros ¿Sabe? El verso 39 Me da Algo Que dice Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el eunuco No le vio más Y siguió gozoso su camino Escuche Vuelvo a repetirlo Cuando subieron del agua ¿Habían salido O solamente habían subido? Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe El eunuco no lo vio más Y siguió gozoso su camino Pero Felipe se encontró En Azote Y pasando Anunciaba El evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó A Cesarea Mi hermano El Espíritu Santo Toma A Felipe Y lo traslada A otro lugar Mi hermano No me pregunte Cómo lo hizo Cómo fue Si agarró un avión Un caballo Un camello No lo sé La Biblia No describe Cómo lo hizo Lo único que dice Algunos escritores Dicen Algunos pastores Dicen Estudiosos de la Biblia Que en ese entonces Pasa un periodo Como de 20 años Donde no se habla Más de Felipe Lo único que la Biblia Describe Que en todas las ciudades Hasta que llegó A Cesarea ¿Qué hacía él? En el verso 40 ¿Qué hacía él? En todas las ciudades Anunciaba el evangelio Mi hermano Ahora Mi pregunta es ¿Será que el periodo Eclesiástico De Felipe Ya había terminado? ¿O qué pasó? ¿Sabe? Mi hermano Yo siempre Mantengo Algo en mente Y tanto como para Ancianos Diáconos Y todo aquello Que están trabajando Para la causa de Dios Usted es nombrado Para trabajar Para Dios No es un periodo De un año Un año Usted está oficialmente En la iglesia Y usted sigue siendo Para toda la vida Trabajando En la causa de Dios Trabajamos Llamado como anciano No solamente Para trabajar un año El año Lo va a cubrir Otro anciano Ok Pero usted sigue siendo Anciano Hasta toda la vida Trabajando Para la causa De nuestro Dios Dice que él Anunciaba el evangelio En todas las ciudades Donde iba Y ya no se habla Más de Felipe Hasta aquí Veinte años después Tomando La idea De algunos escritores En el verso Veintiuno Ocho Vuelve A resucitar Felipe En capítulo Veintiuno Versos ocho Vuelve a resucitar Dice Al otro día Saliendo Pablo Veintiuno Ocho Al otro día Saliendo Pablo Y los que Con él Estaban Fuimos a Cesarea Y entrando En casa ¿De quién Dice? Oye ¿De quién Era la casa? Era De Felipe ¿El qué? ¿Quién era Felipe? Oye ¿Que no era El diácono? ¿Por qué Ahora Hecho veintiuno Dice que ya No es el diácono Que Felipe El evangelista Entrando Entrando Escribe la biblia Cuatro hijas A Felipe Y esas hijas ¿Qué eran? En versos nueve Versos nueve Dice que estas Hijas Eran profetizas Que también Predicaban La palabra De Dios Y hermano Cuando Nosotros Nos sometemos A predicar La palabra De Dios A entregar Nuestra vida A Cristo Jesús A servirle A Él Hermano Esperamos Que esta Descendencia También Sea Igual Porque La familia De Felipe Las hijas Dice que Fueron Profetizas También Predicaron La palabra De Dios Pero me llama La atención Va Pablo Con todo Su equipo A la casa De Felipe Mi hermano ¿Sabe? Felipe bien Pudiese haber Dicho No en mi casa No enten Son doce Y Me imagino Que estos doce Quizás no usaban Zapatos Como los que ahora Usted usa Los bien lustraditos Con calcetines Todo ¿Verdad? Pero Felipe dijo Aquí está mi casa Entren Me imagino Que les ofreció La silla Les hubiera Ofrecido comida Y les hubiera Ofrecido Lo más Que él tenía Para estos discípulos Hospedó A los discípulos De Cristo Jesús Mi hermano Que maravilloso Es Cuando nosotros También venimos Y usamos Nuestra casa Para el servicio De nuestro Dios Y que triste es Que muchos Y yo sé Que no lo hablo Por ustedes Porque sé Que ustedes No son así Pero conozco A muchos hermanos De que el grupo Pequeño Que no se da En mi casa Porque es Alfombra nueva Pues sí Hay hermanos Que hablan De esa manera Que mi carro Yo no lo voy a usar Porque el carro Le voy a meter Millas Estamos cuidando Tanto nuestras cosas Que descuidamos Y no entendemos Que lo que tenemos Es porque el Señor Lo ha dado a nosotros Felipe dijo Mi casa Está abierta Para los discípulos Y entraron Y se acomodaron Y vivieron Juntamente Ese momento Con los discípulos Mi hermano Ese fue el trabajo De un diácono Que se conoce Como un evangelista ¿Sabe? Maravilloso es Cuando usted y yo Dedicamos el tiempo Para la predicación Del evangelio Tomando las palabras Que dijo La hermana Norma En la escuela sabática Dijo De que no todos Tenemos el don De dar un estudio bíblico ¿Recuerdan que eso dijo? Y yo estoy 100% de acuerdo Con ella No todos tenemos El don De dar un estudio bíblico Pero si todos Tenemos el don De predicar Este evangelio Hermano Yo quiero terminar Este tema de hoy Poniéndonos Un desafío A usted Entendiendo la vida De un diácono Entendiendo la vida De cada cristiano Y cuando nos depositamos A los pies de Jesús Y cuando permitimos Que el Espíritu Santo Nos use Y cuando permitimos Que el Espíritu Santo Transforme Nuestras vidas No solamente Venimos a estar Sentaditos Y terminó el culto Y vamos a ir A ver si dormimos Una hora Porque tenemos La sociedad de jóvenes Y tenemos que ir A la sociedad de jóvenes No hacemos eso Sino que venimos Y que el Espíritu Santo Nos habla Y el Espíritu Santo Nos lleva A lugares Donde tenemos que Predicar la palabra De Dios Eso es lo que hace El Espíritu Santo Con nosotros Y yo ahora Quiero poner un desafío Mi hermano ¿Qué les parece Si hoy este día No digo durante la semana Hoy este día Un desafío muy fácil Si permitimos Que el Espíritu Santo Obre nuestras vidas Si permitimos Que el Espíritu Santo Nos guíe este día Y quiero decirle Mi hermano Yo sé que el Espíritu Santo Quiere predicar La palabra de Dios Sé que el Espíritu Santo Quiere usarte a ti Para poder transmitir Este mensaje Y ahora mi hermano Quiero desafiarlo a usted ¿Qué les parece Si hoy en día Tomamos el desafío De que cada uno De nosotros Poder regalar Dos libros De estos Dos literaturas Mi pregunta es Mi hermano ¿Será que es difícil Que hoy No mañana Ni durante la semana Que hoy En vez de llegar Y poder dormir Una hora Podemos ir Y a nuestro amigo Y regalarle Un libro Y vamos entre otro amigo Y le regalamos Otro libro Mi hermano ¿Será posible Que lo podamos hacer O creen ustedes Que es difícil hacerlo ¿Qué creen? ¿Es posible O es difícil? Yo no lo quiero desafiar A algo imposible Que usted no lo pueda hacer Quiero desafiarlo A algo Que considero De que es la voluntad De Dios Y aún más todavía Mi hermano Pero yo no quiero Pedirle a los diáconos Hoy que pase A repartirle Este libro A usted Porque aún ellos Están siendo incluidos En este desafío Acá al frente Acá al frente Tenemos nosotros Tenemos nosotros De este libro Dos libros Si usted quiere regalar Más de dos Agarre tres Si quiere cuatro Agarre cuatro Acá al frente Tenemos de estos libros Dos libros También tenemos El folleto La fe de Jesús Que tenemos acá Tenemos folleto La fe de Jesús Si usted necesita Un folleto Tómenlo Si usted lo quiere Regalarlo también Agárrelo Regálelo también Tenemos este folleto La fe de Jesús Y libre de eso También tenemos Mi hermano Son pocas Lo que tenemos De esas Biblias Si usted conoce A un amigo Si usted quiere Regalarle una Biblia Regálele una Biblia Puede ser transformado Por el Espíritu Santo Al estudiar La palabra de Dios Hermano Si usted quiere Regalar una Biblia Regálela Pero Hermano Principalmente Estamos haciendo Por los dos libros Y usted quiere Regalar algo extra Quiere regalar una Biblia Regálela Quiere regalar Una fe de Jesús Regálela Hermano Pero Quiero pedirle Hermano Que mientras se va A cantar El himno Yo quiero Trabajar por el Señor Que es el 577 Usted se levante Y que pueda Pasar al frente Y que pueda Tomar Este material